Todavía no han llegado los Reyes Magos, pero este año en Albacete ya podemos encontrar las primeras rebajas. Me parece muy bien, porque así aprovechas algo para los Reyes, poder comprar un poquito más barato. Sí, ponen las rebajas antes, pero bueno, que sí las tenemos que aprovechar. Mejor, porque así podemos... la gente tiene más tiempo a ver más cosas y a aprovechar más. Y muchos se han ido ya a Murcia y Alicante a aprovechar, así que en Albacete hay que tomar nota. Ni el mal tiempo ha desanimado a los albaceteños a la hora de realizar sus compras navideñas. Este es el aspecto de una de las calles comerciales de la capital. Y es que por primera vez, tras la liberización del sector, los comercios han podido adelantar la campaña de rebajas. De momento no, de momento no tengo que comprar nada, porque todo lo hago para Navidad. No todo el mundo tiene rebajas, pero bueno, si a quien tiene, pues hay que aprovecharlas, por supuesto. Sí, estamos mirando unos zapatos, pero aún nos queda por mirar un poco más, aún no nos hemos decidido. Hombre, no quiere decirse que hay alguna cosilla, pero bueno, más adelante. Aún así, los ciudadanos aseguran que todavía no se encuentran grandes descuentos. ¿Tamaña rebajas? A que no sabía, vale. No, no, chollos no. No he encontrado ninguno. Bueno, chollos, chollos no, pero bueno, si está al 50, pues con eso es suficiente. Sin embargo, no ha sido el 100% del comercio albaceteño el que se ha sumado a esta primera campaña de rebajas. Para ello, habrá que esperar al día 8 de enero.